inicia la época más linda del año las fiestas navideñas y éstas vienen acompañadas de toros si las fiestas taurinas que se realizan por todo el país y una de las opciones de ganadería que tenemos el eduardo delgado ganadería la cual viene invirtiendo en todos de casta los cuales son de muy buena calidad esta ganadería está ubicada en barrio los ángeles de atenas tienen 44 toros de monta y alcacho y 15 vaquillos para juego vamos a ver algunos de los toros que jugaron en las fiestas de desamparados de alajuelas cuente usted un poquito de eso como hace cuánto y como fueron esos inicios que si verdaderamente hace unos 30 años más o menos que empezamos ahí con una finca pequeña con una galería y en ese entonces necesitamos relacionar el ganado que nosotros teníamos con toros bravos y entonces fue cuando Beto León me asesoraba en meterle los toros a las ceneras que nosotros teníamos y siempre escuché a Beto León porque era un maestro ese era un maestro y entonces de ahí empezó pero después tuvimos un una paraílla ahí y volvimos ahora travesí con la galería ya con toros bravos y toros de monta y verdaderamente queremos tenerlo o sea en este momento tenemos todos de buena calidad como tipo a que es lo que uno pretende tener y ahí vamos para adelante tirándole ya un poquito más a lo que es sin dejar de mano lo que es rectificación guio siempre estamos teniendo la mejor tecnología en rectificación guio todo lo que se pueda tener en tecnología nosotros lo tratamos de superar día a día y entonces en este caso tenemos no descuidamos rectificación guio siempre estamos muy pendientes de rectificación guio y también estamos con la galería en qué época fueron esos inicios don Eduardo cuando Beto los aconsejaba cuando Beto nos aconsejaba más o menos era unos inicios de por ahí por el 80 85 como era que con Beto nos aconsejaba y aún más los primeros toros que yo tuve en la finca eran de con Beto León él era muy amigo y cuando él un día me dijo le voy a mandar unos toros a la finca para que se los tenga ahí y ahí los ahí los subimos que por cierto le dijimos bueno cuánto hay que pagar y si no téngalo ahí cuando no lo ocupe me lo devuelvo y tiene algo de esa sangre Eduardo o ya ya eso se perdió no verdaderamente ya eso se perdió si ya eso verdaderamente no ahora tenemos sangre nueva digamos ahora esa sangre ya ya se perdió porque era en ese entonces era más toro criollo en ese caso no ya ahora estamos nosotros con toro de casta y toro diferente ya ya esa sangre ya se perdió verdaderamente y esa segunda etapa de 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 la ganadería don Eduardo Delgado o de autorrectificación Guido porque lleva el mismo el nombre también verdad de la empresa este hace cuánto inicia eso hace iniciamos más o menos hace como unos seis años más o menos empezamos ahí con tener cosas y cosas ahí hasta que ya hemos ido ya dándole forma más más fuerte a lo que la ganadería hoy podemos ver en esta corrida en desamparados unos miuras muy metidos en la raza casi que que puros de hecho vimos un toro y súper lindo el que dio la voltereta verdad que llamó mucho la atención de del público y ganado de monta de muy buena calidad que no es sencillo conseguir si verdaderamente digamos hoy traemos una corrida pero consideramos que todavía no traemos lo que o sea la la lo que nosotros tenemos ya para en el caso de ese toro bueno usted vio la bravura que tiene que el mismo sendeó y se dio vuelta una voltereta eso lo demuestra un toro que es de casta que es bravo y lo mismo que los toros de monta pues todavía tenemos algunos otros toros que son consideramos de más calidad que los que hoy traemos pero hoy se puede decir que buena corrida buena o sea una corrida buena y así pensamos ir viendo que las corridas sean que el público salga contento así es don eduardo y cómo pueden hacer las comunidades los pueblos las asociaciones los grupos de monta para tener la calidad de la ganadería de ustedes en su comunidad bueno en el caso digamos de nosotros nos pueden contactar en el teléfono 24 41 37 40 de autorrectificación guío ahí nos pueden contactar y ahí estaríamos ofreciéndole y presentando todos los servicios que nosotros le podemos dar porque verdaderamente digamos en el que es usted vio que ahora tenemos si la familia torera necesita un carro nosotros lo tenemos entonces ahí estamos dándole todos el servicio para las comunidades claro perfecto y bueno también hablemos de la empresa autorrectificación guido una empresa con muchísimos años de trayectoria consolidada en todo el país y de que también se lo ofrecemos a todos los que tenemos que en algún momento ocupamos de sus servicios claro no autorrectificación guido siempre sigue dando el servicio recuerden que estamos a nivel nacional de frontera a frontera y de mar a mar damos servicio a domicilio este tenemos digamos máquinas de muy buena tecnología ahorita estamos dando servicios también de repuestos damos servicios de repuestos tenemos repuestos de todas las marcas que hay en este país y ahí seguiremos y estamos dándole todo un gran esfuerzo de rectificación guido para siempre mantener la calidad que siempre hemos mantenido claro y qué pueblos sigue la ganadería de don eduardo delgado para este fin de fin y principio de año bueno tenemos varios pueblos que ya nos están contactando uno es san ramón san ramón tenemos una en la unión de san ramón tenemos uno también estamos contactando con peregal también verdad que ya este tenemos ahí también algo concretando y hay varios pueblos que tenemos ahí para ir y pensamos ir y ya bueno ya lo que teníamos que hacer este año que fue una corrida de beneficencia lo hicimos lo hicimos el viernes pasado que es parte de lo que nosotros programamos que todo lo que tengamos también hacer algún momento una corrida de beneficencia excelente don eduardo de verdad felicitarlos por esa ganadería que se ha ido consolidando tanto en toro fiestero como en toro de monte pues muchas gracias bueno más bien felicitarlo a usted por el programa yo sé que eso es un programa muy excelente verdaderamente bueno por eso son premios sabros entonces verdaderamente yo los felicito por ese premio que ese premio verdaderamente cuesta ganárselo no es fácil va y entonces ustedes son premios sabros y a mí me 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 da la para felicitarlos por ese gran premio y así que entonces yo creo que que ahí vamos a estar ahí viendo a ver que que más adelante y tal vez algún día tener un premio tauro también verdad bueno ya fueron nominados este año y una de las ganaderías que se proyecta porque va en crecimiento van como la espuma don eduardo y de verdad una vez más felicidades y agradecerle por haber estado en nuestro programa resulte muchas gracias la ganadería barro delgado tiene toros de monta campeones como el resplandor el sultán el altanero el magdalena el tempisque y el cariñito y todos también al cacho miuras como el bachetero el bastón el zurdo y el carbunco también cuentan con caballos trotadores vaquillas famosas como la florcita el pirillo la pulga y además de terneros para todos los niños en desamparados de la juela se jugó el toro el guerrillero este toro tiene el récord en zapote del brinco más alto así que vamos a verlo y